Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal Betty Gold, gracias por estar nuevamente y bueno pues hoy les tengo una reseña de un perfume que en lo particular es de los mejores que he adquirido en los últimos meses. No se vayan porque vamos a hablar de este pequeño perfumito azul que se llama Cielo. Bien, pues vamos a comenzar a hablar de este perfumito como les decía en un principio y bueno pues se llama Cielo y es de Llama. Este perfumito ya había salido, salió por allá en los tiempos de los 2000 por ahí, pero lo volvieron a relanzar, hubo relanzamiento en este año, hace aproximadamente 3-4 meses. Bien, pues lo tuve que comprar porque en algunos comentarios en el grupo que yo tengo de perfumes, de repente notaba que comentaban mucho sobre este y cuando se dieron cuenta que iba a relanzarse, bueno pues también hubo ciertos comentarios de pues que ya lo querían de nuevo tener, ¿no? Yo no lo había olido, yo no lo había conocido, entonces lo encargué precisamente para saber qué es lo que tanto, tanta fama había, por qué había tanta fama más bien y por qué digamos que mucho ajetreo por ello. Bien, pues definitivamente la gente que estaba esperando este perfume realmente no se equivocaba. Déjenme les digo sus notas, sus notas principales son flor de loto, jazmín, frecia, ámbar, narciso y sándalo. Sobresale o yo diría que digamos que su principal nota, su primera, su principal aroma es la flor de loto, es lo que más lo caracteriza este perfume. Por ahí un poquito de lo que es el jazmín y por ahí un poquito de lo que es el sándalo, más o menos llego a percibir. Pero, como buena nota de lo que es la flor de loto, es un aroma entre dulcecito, entre frutal, media cálida, ¿sí? Es un aroma floral dulce. Entonces, bueno, da la impresión también de ser cierto, de tener ciertas notas frutales. Y me encanta porque si bien llega a oler, no es tanto como para decir, tiene notas de frutas, ¿sí? Es un toque entre cítrico, entre dulce, frutal. Digamos, si habláramos de un tipo de fruta, yo diría que podría ser entre algo cítrico, sí, tipo naranja y también algo tipo como ciruela. Algo similar, porque también tiene como ácido, como si fuera acidito, entre cítrico y ácido. Pero eso es lo que me gusta de este perfume. Me gusta mucho que tiene muchos matices. Digamos que en el tiempo en que se desenvuelve este perfume, cuando te lo aplicas y en todo el tiempo que dura de su desenvolvimiento, llegas a identificar varios matices, llegas a oler de bastantes formas. Fíjense que cuando yo de recién lo probé, sí me había gustado, pero había algo como que no me hizo química. Lo usé como dos veces cuando llegó y de ahí en más, ya, ya no lo usé, como que no me provocó usarlo tanto. De alguna manera me había gustado, pero a la vez sentía cierta desilusión. No porque era malo, pero como que no había hecho en mi química. De aquella vez que lo usé, recuerdo que fui por un pedido y con una amiga y me preguntó después. Es de los últimos perfumes que me han chuleado. Entonces dije, wow, entonces ha de ser un perfume muy rico, lo voy a dar y en otra oportunidad lo voy a analizar. Mi amiga me preguntó, oye, ¿qué perfume tienes? ¿Qué perfume traías hoy? Y ya le dije, bla, 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 tal, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues dije, qué curioso porque pocas veces son cuando me llegan a chulear perfumes. Entonces, lo saqué en estos días. De hecho, hice el video para lo que es ahora en diciembre. Perdón, enero. Para usarlo en enero. Y me ha sorprendido, realmente he podido analizarlo, he podido, ahora sí que disfrutarlo muy bien. Sí, tienen las notas dulces, un tanto cálidas. Tienen las notas de frescura por lo que son sus notas florales. Es una combinación muy rica. Es un perfume que no te aburre porque de repente llega a intensificarse más de lo dulce. A veces intensifica más, un poquito más lo floral. Y así, a veces puedes sentir un poquito más ambarado. Y vaya, ahora sí que llegas a identificar de repente una nota, luego otra, luego a la otra próxima vez. Ya no la notas igual. Entonces, como que son de esos perfumes camaleónicos. Yo así les digo. Y me encanta. Me encantó, la verdad. Además de que es un perfume con una duración tremenda. Realmente me ha impactado mucho cuánto dura. Si de por sí los perfumes de Jambal realmente son muy buenos y son muy duraderos por lo regular. Bueno, este digamos que se pone a la cabeza de los más y de los mejores perfumes de Jambal, sinceramente. Por ahí en algún comentario alguna vez me pusieron que no les gustaba este perfume. Dale otra oportunidad porque en alguna vez yo también sentí como que un aroma tipo, como podré decir, como amargoso. Como incluso hasta putrefacto, no sé. Llega, es que lo que les digo, tiene muchos matices que como que de repente puedes oler algo y de repente puedes oler otra cosa. Sin embargo, sentí que lo disfruté más o que se aprecia mejor en la temporada de frío. En temporada de frío, en tiempos invernales, llegas a apreciar y como que aceptar mejor las notas que tiene este perfume. No diría que es exclusivo para este tiempo, pero lo que sí es que al menos en lo particular me gustó más. También lo digamos sorprendente o lo bonito de este perfume es que tiene un aroma limpio. Tiene también por ahí algunas notitas a cosas propias de lo que es la flor de loto. Pero eso, eso yo creo, junto con la combinación floral, lo hace sentir, lo hace apreciarse un perfume limpio. Si tú te lo aplicas y en la ropa te queda oliendo, te lo vuelves a poner, vas a oler a una ropa limpia. Vas a oler delicioso. Sinceramente es un aroma que a mí me ha encantado. Sobre todo, y para mí muy importante, es que de esos perfumes que no llegas a sentir iguales a otros, ¿sí? Es decir, es muy único. Por ahí de repente puede a lo mejor combinarse algunos aromas que te pueden recordar algún que otro. Pero muy poco, muy poco la verdad. Sencillamente la verdad siento que ha sido mis favoritos adquiridos del año pasado. Y bueno, pues como les comentaba, la duración para mí ha sido muy tremenda realmente. Sí me dura fácilmente entre 8 y 10 horas, así. Y de decir de que me dura en mi piel, ¿sí? Cosa también que notas que en el pelo se impregna muy bien. Entonces, imagínense con un airecito sabrosón y tu pelo acá volando muy rico, dando una estrela de tu perfume impresionante. La verdad que sí. El precio, el precio es aproximadamente entre $600 y $300 pesos. Más o menos por ahí anda este. Entonces, bueno, si tú eres consultora de Yambar, tú sabes que te hacen descuentos. Si te llegas a anotar en Yambar, bueno, tienes un descuento de 25% de descuento. Entonces, bueno, te sale un poquito más barato. Y créanme que vale la pena. Realmente es de los perfumes que estoy muy satisfecha de usarlos, de comprarlos. Y bueno, pues, ¿qué más les puedo decir? Brevemente vamos a hablar de su presentación. Pueden ver cómo es su botellita cilíndrica, algo cilíndrica. Y bueno, pues es transparente. El líquido es azul. Las notas propias de lo que es el nombre y la marca. Y bueno, lo que es su tapita, más bien es protector. Es transparente. De plástico. Con lo que es su atomizador plateado. Y bueno, pues de ahí en más, ¿qué puedo decir de él? Más que huélenlo. Análisenlo bien. Bien, si pueden darse, si pueden conseguir una muestra. Huélenla dos, tres veces para que vean todos esos matices. Y que sea de su completo agrado. A mí en lo particular me gustaba mucho comprar perfumes a ciegas. Y me gusta mucho descubrirlos. Entonces, bueno, pues esta fue buena compra. Entonces, bueno, aquí estoy yo para recomendárselos. Bien, pues deja aquí abajito tus comentarios. ¿Qué opinas? Ya lo compraste y ya lo conoces. Desconozco si ha sido reformulado. Sí, como les comentaba, estuvo un tiempo a la venta. Después lo sacaron y regresó este año. Bueno, el año pasado. Entonces, desconozco si fue reformulado porque yo no lo conocí anteriormente. Sin embargo, no he visto comentarios que haya pasado esto. Entonces, bueno, podemos con eso decir que mantiene su aroma inicial o su aroma clásico. Bien, pues ahora sí me despido. Muchas gracias por verme. No te olvides de irte. O más bien de no irte sin suscribirte. Y apretando la campanita para que te notifique YouTube. Y también, bueno, pues un dedito arriba. Gracias, muchos besitos y nos vemos después.